Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana los traigo al remate de libros de la Ciudad de México, así que empecemos. Vamos llegando aquí al Monumento de Revolución, donde se puso esta feria de libro y como ven está haciendo muchísimo sol, muchísimo calor, pero aún así quería venir a ver qué nos encontrábamos. Y pues están en la ciudad en este fin de semana, recuerden que esta feria va a estar hasta el día 9 de abril, así que vamos a ver qué descubrimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita ya me voy a mi casa, estoy descansando un poquito en lo que llega el Uber porque ya no aguanto irme en metro de regreso. Sí llegué en metro, ya mis pies me vienen punzando y pues la verdad es que no encontré tantas cosas como otros años, no encontré tantas ofertas, pero sí había muchos stands de botaderos, de precios más económicos, muchas cosas de segunda mano. Solo que no traigo como muchas fuerzas para ponerme a buscar y ya saben, ¿no? Escarbar. Sí encontré unas cositas, pero muy poquito la verdad. Compré algunos mangas, pero ahorita ya me voy a mi casa, voy a descansar, voy a comer y les voy a mostrar las cositas que conseguí. Así que nos vemos por allá. Hola, ya por fin estoy en casa y según yo les iba a grabar el mismo día que llegué, porque hoy ya es otro día, pero no tenía en cuenta lo cansada que estaba. En serio, yo creí que iba a poder llegar, comer, descansar y ponerme a editar así súper productiva y es que no. Llegué a Dorcos y comí. Según yo tenía la parte de batir ejercicio y pues no, me quedé muy dormida porque en serio me agotó mucho ir a caminar y es que sí recorrí el remate completo, pero no contaba con que este calor me iba a dejar medio muerta. Y pues bueno, la intención es lo que cuenta, pero aquí estamos ya apurándonos para que esto salga el día viernes. Yo quería que saliera el jueves, pero pues bueno, no se pudo. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar a hablar de los libros que compré, que igual fueron muy poquitos. No fue como otros años donde sí me he vuelto un poquito más loca y que he encontrado muchas cosas. No, no fue la ocasión. No voy a decir que está mal el remate porque si encuentras muchas cosas, obviamente tienes que ir con tiempo y con ganas. Y con paciencia. Pero lo que sí es que en muchos stands hay lo mismo. O sea, son como el mismo tipo de libros como que no se han vendido y que tienen así como muchos títulos repetidos. Entonces encuentras lo mismo en un botadero que en otro y bueno, algunos sí cambian, pero la mayoría no. También cambian de precio. Hay unos de dos libros por 150, hay de 70 pesos, hay de 50 pesos, hay de libros en español, de libros en inglés, de libros de segunda mano, de libros infantiles. Sí, hay bastante. O sea, sí es de estarle buscando, pero sí, en varios stands se repiten los títulos. Entonces para que lo tengan en cuenta. Y pues ahorita les voy a platicar. Yo no me metí así como tan de lleno como en otras ocasiones donde sí estoy ahí como más checando título por título. Y no, ahorita es que no pude. Hacía mucho calor, había mucha gente. También como que no te había tantas ganas de gastar como que últimamente he estado como reservando porque quiero hacer también una compra en la casa del libro. Entonces, pues sí, la verdad es que tampoco iba como con intención de gastar mucho dinero. Lo que sí es que tampoco había muchos stands como, por ejemplo, no vi de la UNAM. Creo que no había stand de libros de la UNAM. Del fondo de cultura sí había, pero pues como lo típico que siempre tienen de los libros económicos y todas estas colecciones que han hecho últimamente para acercar la literatura pues a todo mundo. Sexto piso sí estaba, pero no, o sea, llevaba algunos títulos con descuento, pero nada nuevo. O sea, lo nuevo lo tenían a precio normal. Entonces sí, o sea, había algunos stands que sí ofrecían precios buenos, otros no tanto. Es descalvarle y buscarle y les digo, tener ganas de ir con el tiempo y todo, ¿no? Entonces ahorita les voy a platicar de lo que compré. El primer libro del que vamos a hablar es este que encontré en un botadero de 70 pesos. Me llamó la atención así de lejitos la portada y ya cuando me acerqué a ver, vi el nombre de la autora que es Ivy Compton Burnett. El libro se llama Una familia y una fortuna. Y bueno, yo esta autora medio la ubico, todavía no la conozco, pero medio la ubico porque en mis investigaciones por otros libros, investigando también de otras autoras, vi con ella y por ahí ya compré un título que, si no me equivoco, tiene publicado Anagrama en español, pero no lo he leído y dije, bueno, en algún momento voy a ponerme con esta autora porque se ve como que es mi tipo de lectura, como lo que me gusta, como lo que yo disfruto. Y cuando vi el nombre, porque pues es un nombre poco común, dije, ok, es la misma autora. Entonces dije, este se tiene que venir conmigo. El libro se trata de una herencia y una familia, como el dinero va a desatar desavenencias en esta familia. Y bueno, no, supongo que algo de drama. La editorial no la ubico, se llama La Bestia Equilátera. Por lo que veo es un libro de Argentina, editado en Argentina y me costó, les digo, 69 pesos, 60 pesos, creo que 69 pesos. Y bueno, creo que estuvo bastante bien. El libro sí está un poco maltratadito, no sé si alcancen a ver, vean por aquí, por ejemplo, vean estos bordecitos, como que el plástico de la portada se está levantando un poco. Acá también hay uno, no se alcanza a notar, ahí vean, no sé si se ven estos como pelitos. Bueno, es del plástico, pero por adentro todo está bien, el libro está bien, entonces yo creo que fue un súper precio. Y bueno, fue suerte, porque estuve viendo a ver si encontraba otra copia para llevarme, para regalar a alguien o algo. Y no, la verdad es que en todos los botaderos que estaban ahí como alrededor, que veía que tenían como lo mismo, no encontré otro. Así que bueno, si a ustedes les llama la atención, pues ahí atento el ojo, porque a lo mejor ahí sale otro de estos. Y en otro botadero, que donde tenían más bien libros de segunda mano, encontré este, que se llama Las Perlas Malditas del Almirante. Es un libro de ficción histórica que nos va a contar de un par de aretes de perla, que, o sea, la historia empieza en 1672. Y vamos a ver cómo estos aretes, pues cambian de mano en mano, de generación en generación, pasando desde, bueno, reyes, reinas, e incluso aquí son mencionados los Medici, hasta llegar todo al siglo XX. Entonces se me hizo interesante. Yo vi la reseña, creo que en una cápsula de YouTube o algo así, y me llamó la atención. Creo que la autora es mexicana, no me hagan mucho caso, pero el libro creo que sí está publicado originalmente en español. Y, bueno, este libro en Amazon, he visto que ha estado hasta en 120 pesos. He estado a punto de comprarlo en varias ocasiones, pero como no sé, no sé si me va a gustar, como que luego lo pienso. Y, pues, ahí me costó 50 pesos. El libro está súper bien. La verdad es que no sé por qué estaba ese precio, porque no está maltratado ni nada. Es un libro editado en el 2020. Entonces, bueno, por lo menos está, les digo, esta edición, esta impresión. Bueno, pues, el libro está realmente normal, pero, pues, bueno, me costó 50 pesos. Entonces este fue el otro que conseguí. Luego me fui también por este que se llama La joven de la perla de Tracy Chabalier. Este es un libro que ya leí, que de hecho lo leí cuando iba en la preparatoria. Me gustó mucho. Lo leí para una clase de historia. Y puede ser que incluso haya sido la primera ficción histórica que leí. Y habla de Vermeer, es un pintor muy famoso holandés, que, bueno, es el que hizo esta pintura que se conoce como La joven de la arete de perla. Pero la autora va a ser una ficción como contándonos lo que hay detrás de esta pintura, según como la historia de el pintor con la sirvienta de su casa, la que toma de modelo para hacer este retrato. Pero, bueno, todo eso es ficción. Realmente la autora solamente utiliza esto de pretexto para mostrarnos cómo era Holanda del siglo XVII. De hecho hay una película que también me gusta mucho, que es protagonizada por Colin Firth y por Scarlett Johansson. A esta historia le agarré cariño desde que leí el libro cuando estaba chica, porque me sorprendió bastante lo que nos contaba, como que me transmitiera la época. Y, bueno, yo tengo una edición de bolsillo muy pequeña, muy maltratada ya, que, pues, les digo, la leí en la prepa. Y vi esta, que es de tapas duras. Vean, tiene todavía sus camisas, sus guardas. Es de Alfaguara y tiene, pues, este cubre polvo. Incluso aquí hay como un landscape de Holanda o una ciudad parecida a Holanda. Se me hizo muy bonita. Entonces, como para mejorar esa edición, y puedes verlo a leer ahora ya de adulta, me lo compré también. Este me costó 100 pesos, entonces estuvo como muy barato. Y, por último, compré mangas. Porque yo ya quería comprar estos, que son los de las Guerreras Mágicas, pero me he estado deteniendo en comprar manga. Ya les he contado que es un poco difícil almacenarlo por el espacio. Luego, el material, que también no resiste mucho. Y, bueno, por eso siempre me la pienso a la hora de comprar manga. Pero estaban estos a 20% de descuento. Son los de las Guerreras Mágicas. Y yo creía que eran varios títulos, pero al parecer no solamente son 3 tomos. Y por eso dije, ok, vamos a dar la oportunidad. Tenían el 20%. En total me gasté 400 pesos, creo, por los 4 tomos. O sea, cada uno me costó como 105, 110, algo así. Y, bueno, lo malo es que no tenían el primer tomo. Entonces solamente compré el 2 y el 3. Y, bueno, es material que sí está como, o sea, tiene algunos defectillos. Por eso dice aquí remate. Pero, pues, así por afuera no se le ve nada malo. O sea, no lo abrí en ese momento porque, pues, vienen en sus bolsitas. Pero se ve bastante bien. O sea, no está doblado ni nada por el estilo. Ya veremos luego cuando compre el primer tomo y vea como si hay alguna diferencia. Y a estos sí se les nota más el defecto. Estos son de Toradora. Es otro manga que también siempre he querido leer. Pero que igual el espacio, el tiempo y todo eso, pues, lo he dejado. Pero estos sí tienen como pintado. No sé si alcanza, bueno, si se alcanza a ver, es más que claro, este tono naranja. Por eso también tenían el 20% de descuento. Pero cuando mueves las hojas se ve que solamente es el borde. O sea, por adentro se ve que está bien el tomo. Por ese precio creo que está bastante bien. Y sí tenían más títulos de Toradora, pero no quise comprar más porque quiero probar primero la historia. Quiero ver si me anima, si me gusta. Y ya, si no, de ahí ya nos vamos para acabarla. Pero por lo mientras, pues, me traje los dos primeros. Y, pues, ahí tenían también cómics, más manga. Les recomiendo porque también había algunos tomos de Toradora en 50% de descuento. Pero con detalles un poco más visibles. Unos que estaban pandeados como por humedad. Entonces, o sea, es de lo que encuentren. Yo creo que también en este remate es mucho como de la suerte que tenga cada quien. Del momento del día en que vayas. Como que van llegando más libros cada día. Entonces sí cambia bastante. Cada uno se va a encontrar con diferentes títulos. Y, bueno, también es que hay muchas cosas de segunda mano. Muchísimas. La mayoría de los stands son segunda mano. Son estos botaderos donde les digo que hay de todo. O sea, de verdad es que hay de todo. Una de las pocas editoriales grandes que vi que sí llevaban como todo un stand de outlet. Era Planeta. Que sí tenía como muchos libros. Vi cosas de Rosa Montero. También los de Urano llevaban un stand un poco más pequeño. Pero que sí tenían libros también que ahorita son novedad. Y que no estaban a mal precio. Yo sí recomiendo el remate. Lo que sí es que siento que el año pasado hubo más stands. Más editoriales y más variedad. Como que ahorita hubo menos. Ahorita como que no hubo editoriales tan grandes o tan importantes. Era más como Los Botaderos y Segunda Mano. De todas formas, si ustedes tienen la oportunidad de ir, no se lo pierdan. Este remate va a estar todavía hasta el domingo 9 de abril. Se pone desde las 10 de la mañana. Y está en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Eso sí, vayan con tiempo. Preparados para el calor. Para la posible lluvia. Lleven agua, algo para protegerse del sol, paciencia y gel desinfectante. Porque sí, a veces los libros como están guardados en bodegas. Pues sí vienen muy polvosos. Hay que estar moviendo. Bueno, no. O sea, sí llévense a alguien para que les ayude a cargar. Si es que van a comprar muchas cosas. Porque sí está pesadito. Pero bueno, esa fue mi experiencia en el remate este año. Si ustedes asisten al evento, por favor, déjenme en los comentarios su experiencia. Qué fue lo que encontraron. Si hubo alguna oferta irresistible. Si hubo algún tesorito por ahí escondido. Por favor, cuéntenos qué es lo que ustedes se llevaron de este gran remate. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal. O darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!